Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supiera de verdad Que tu eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supiera de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonde el corazón Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío